La primera vez que te enamoras, si es más puro porque no sabes lo que es el amor, cometes muchos errores, pero sí como que sientes más las cosas, por eso dicen que el primero, los únicos dos amores que no se olvidan es el primero y el último, el primero y el último son los dos únicos amores que jamás se te van a olvidar, pero entonces también podrías analizar y podrías pensar que eso tampoco con tu primera pareja que tuviste tampoco era amor, ¿por qué? Porque yo ahorita lo puedo decir que no era un amor, era una dependencia del uno del otro, era una codependencia muy fuerte que teníamos los dos por el nivel de toxicidad que había y sí, a lo mejor el amor era muy pasional, era muy y por eso mismo los enojos eran iguales y ahorita mismo puedo sentir el amor o puedo inclusive sentir más amor que lo que sentí con mi primera pareja y no ser tóxico, no ser tan tonto, entonces sería como un amor más bonito y más completo, ¿no? Yo creo que la experiencia sí te hace como que ser o definir un poco mejor lo que es el amor, ¿tú crees que te puedes enamorar por internet? Híjole gente, estas preguntas sí están buenísimas, yo creo que sí se puede y les voy a explicar por qué, cuando te enamoras por internet, te enamoras de la persona, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor no, porque ya ahorita con la tecnología que existe, pero yo me acuerdo que cuando estaba chavo, wey, todo esto del messenger, de facebook, etcétera, no era tan habitual, wey, pero lo que sí era habitual eran las salas de chat en diferentes páginas de internet, wey, tú te metías a una sala de chat de diferente rango de edad y hay platicadas con muchas personas, ahí yo me acuerdo que a los 14, 13 años llegué a conocer a una niña, la cual me empecé a escribir mucho y jamás la conocí físicamente como hasta 6, 7 meses después, pero yo ya estaba enamorado de todo lo que me escribía, de todo lo que platicábamos, de todo lo que ella era, cómo me contaba su día a día y me imaginaba cómo era, wey, y hasta llegamos a hablar por teléfono, pero nunca, 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 nunca la llegué a ver enfrente para enamorarme, hasta 6, 7 meses después, que por X o Y pedimos a nuestros papás permiso y nos fuimos a ver y fue como, wow, aquí estoy, wey, no, entonces, yo creo que sí se puede, sí se puede enamorar por internet, sí, sí se puede, porque a veces no hace falta tampoco ni besos, ni caricias, ni muestras de amor, ni de cariño, ni miradas, que son cosas superficiales para que te puedas enamorar de una persona a distancia, o sea, internet, como sea, siento que sí, es un complemento que le suma mucho, pero tampoco le resta, yo opino que sí se puede, porque me ha pasado luego por experiencia propia. La verdad es que sí, o sea, qué difícil, pero sí, sí, claro que te puedes enamorar por internet. A ver, justo, si regresamos a esta idea de que amar es dar lo que no se tiene a quien no es, pues qué más perfecto el ejemplo de enamorarte de alguien que no es que enamorarte del avatar de una persona por redes sociales, porque aparte su imagen, su personalidad está curadita, toda, o sea, curada en el sentido de seleccionada a dedo, solo postea sus fotos bonitas, claro, güey, sticker, güey, claro que te puedes enamorar, es más, se me hace más fácil todavía enamorarte de una persona por internet que en la vida real, o sea, güey, con filtros, ¿sabes? O sea, no mames, está papísima, güey. Más bien, dímelo tú, ¿tú te has enamorado por internet, Carlos? Sí pasa, gente, sí pasa, y también les voy a decir que en mis épocas de adolescente, cuando conocí a chavas por internet, güey, me dejaba llevar mucho por la foto, ya cuando nos decidíamos vernos era como la madre, güey. Me acuerdo que una vez huí, dudo mucho que esa chava esté viendo hasta ahorita, no me acuerdo ni cómo se llamaba ni nada, pero yo recuerdo que quedamos de vernos en un lugar específico y fui, y cuando la vi como a lo lejos que ahí estaba esperando, dije, no puede ser, no es ella, o sea, sabía que era ella, pues porque sabía, güey, pero era muy diferente a lo de las fotos, güey. Y fue como, adiós, me di la vuelta y desaparecí, jamás volví a aparecer, güey. Es que sí, o sea, hace poco, no me acuerdo cuándo ni de dónde lo escuché, pero había una estadística que 7 de cada 10 personas se conocían por internet. O sea, ya sea Instagram, Facebook, Tinder, pues muy común, o sea, verdaderamente cada vez es menos el momento en el que escuchas de que, no sé, la conocí en un café, o de que, ah, le pedí su número en la calle. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé todo esto de internet, yo a mis amigos les decía, porque me preguntaban, ¿dónde la conociste? No, pues en internet, y me hacían como burlillas, y como, no mames, güey, ¿quién conoce gente en internet? Estás loco, güey. Y ahora es más al revés, es como, ¿por dónde la conociste? Por Facebook, ah, órale. Y si yo digo, pues, ¿dónde la conociste? No, pues en un café, la vi ahí sentada y dije, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Yo creo que todo el mundo sería como, güey, ¿qué te pasa, maldito raro? Hay un libro bien chingón que se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, ¿ok? Y es un libro muy viejo, de urbanismo, que habla sobre cómo las ciudades están organizadas en tres lugares. El primer lugar es la casa, el segundo lugar es la oficina, y el tercer lugar son los espacios públicos. Entonces las ciudades están, haz de cuenta que, si lo haces de una manera súper genérica, prácticamente las ciudades son eso. Son, primer lugar, casa, segundo lugar, oficina, y tercer lugar son los espacios públicos. Cuando se empezaron a hacer las ciudades americanas, los terceros lugares se transformaron en centros comerciales. Porque prácticamente lo que decías es, oye, pues es que, ¿quién va a pagar el mantenimiento de los parques? Entonces los comerciantes dijeron, oye, güey, pues yo le doy mantenimiento al parque y pongo mis tienditas alrededor. Entonces el tercer lugar americano se hizo alrededor del centro comercial. Ese mismo estilo urbanístico fue el que se replicó en México y prácticamente en toda Latinoamérica. O sea, son esos tres lugares. Sí, llega el fin de semana y es, ¿a dónde vamos? Ah, vamos a la plaza, vamos al centro comercial, y ahí hay un cine, ahí comemos. Sí, yo me acuerdo cuando era adolescente me iba a desperdiciar mis horas después de la escuela a una plaza. A medida que los centros comerciales desaparecen o pierden relevancia para las nuevas generaciones, las redes sociales son los nuevos centros comerciales. Es correcto. En todos los sentidos de la palabra. Eso es lo que está bien verga de este análisis. ¿Por qué? Porque estás divirtiéndote, conociendo gente, los jóvenes están ligando, los adultos están comprando y viendo noticias, ¿sabes? O sea, las redes sociales son los centros comerciales de nuestra generación. Y claro que ya no te vas a enamorar en un café, te vas a enamorar en un live, en un chat, en una plática, en un post, en un comentario. Aquí lo que me preocupa, te soy sincero, por ejemplo, justo el otro día subí un video sobre cómo esta generación es la primera generación que tiene menos relaciones sexuales que la generación anterior. O sea, en promedio, un joven entre 18 y 24 años tiene 20% menos relaciones sexuales por año que la misma edad en la generación pasada. Pues es que ya somos seres pensantes, Diego, también. No es tan fácil, güey. No queremos tener hijos a diestra y siniestra, güey. Y hasta uno piensa, de verdad, seriamente tener hijos o no tenerlos. O sea, bien, agarra la onda. Somos seres más pensantes. Entonces, ¿por qué es tan raro esto, güey? Y para no adentrar tanto en el tema del sexo, o sea, vamos a mantenerlo más como en la intimidad, ¿no? O sea, la intimidad que tiene esta gente. Si te fijas, por ejemplo, vivimos en una época donde hay muchísimos canales de cocina, pero la gente no cocina en casa. Vivimos en una época donde hay miles de canales de viajes, pero la gente no sale a viajar. Vivimos en una época donde hay miles de videos o canales de filosofía, como aquí, ahorita, pero la gente no se pone a filosofar. Miles de aplicaciones o maneras de conocer el amor de tu vida, pero no hay fidelidad y no hay amor. O sea, no hay amor de verdad, güey. O sea, vivimos en una época, y justo acabo de postear esto, donde es más fácil que te critiquen por escribir un poema que por ver pornografía. Entonces, o sea, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿en qué momento se invirtieron los papeles? ¿En qué momento el amor se volvió un objeto de consumo totalmente banal? O sea, puedes swipe right hasta que encuentres a la chava que crees que es perfecta y antes rechazaste a 200 mil, güey. Y antes era, conocías a cinco chavas de tu salón y te enamorabas de tres. A ver, güey, pero es que no es lo mismo, güey. O sea, es que con ese tema de las aplicaciones no sabría decir, güey, porque una vez descargué una, pero no me funcionó, güey. Y sí, hay muchas que dices no por la descripción, ¿no? Es como, no, esta tiene bonitos ojos, pero dudo que me haga caso, entonces no. No es tanto, ¿sabes? Que selecciones. Pues al final de cuentas también cuando conoces a las personas, tú seleccionas, güey. No decides tampoco, tú decides de quién enamorarte y quién no, güey. No es algo que sea así como, Ay, hoy me levanté y qué crees, me acabo de dar cuenta, Juanita, que te amo. No, güey, tú decides enamorarte o no de enamorarte de esa persona, güey. Debe de existir algo que te guste, güey. Y desafortunadamente somos seres humanos y lo primero que nos pasa es por los ojos, güey. Lo primero es por los ojos, güey. Obviamente, si estás en una aplicación en donde lo único que puedes ver es una foto, güey, pues por ahí te tiene que empezar a gustar, güey. Ya después si se da más, pues es por la plática, por la escritura, por cómo es. Ya si la veo, pues por cómo habla, por cómo se mueve. Normal, güey. Somos personas visuales y no en balde no tenemos los ojos también, güey. Por ahí dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Normal. Mucha filosofía también es basura o mucha filosofía también se contradice. Por ejemplo, esto ahorita lo que está diciendo Diego, que está criticando eso de las aplicaciones, no sé qué. Pues es lo mismo, güey. O sea, yo aquí tengo 50 vecinas, no quiere decir que de todas, güey. A lo mejor voy a decir, no, pues de esta sí, de esta no, de esta no, de esta no. Cuando tú entras a una aplicación es porque sabes a qué vas, güey. A buscar pareja, güey. O a buscar una relación sexual, güey. Por ejemplo. Sabes a qué vas. Sabes por qué estás ahí, güey. No estás ahí para ser amigos. Para ser amigos, pues está tu trabajo o los vecinos. Si es que dices, ah, me late el rollo, voy a tratar de unirme por ahí. Para eso está, güey. Para eso están esas aplicaciones, güey. Obviamente vas a seleccionar. Cuando tú te quieres enamorar es lo mismo. Tú decides con quién enamorarse. ¿Y cómo es la mejor forma, güey? Pues primero por la vista, güey. O sea, ahí sí como que no coincido mucho con mi Diego esta vez. Perdón, Diego. Es muy raro que estemos en desacuerdo en esas cosas. Pero el día de hoy me caes gordo. Pues créanme, gente, que cuando se trata del amor, güey. Se trata de encontrar a una persona. Hasta sin buscarla a veces llega. Así. Hasta sin buscarla. Cuando llega es como. Puta, aquí vamos de nuevo. Porque yo he conocido gente en lugares que ni se imaginan. Gente que no tiene nada que ver con aplicaciones de sites. Se siente como que de este tema Diego no haya reflexionado mucho. Al parecer no le ha ido muy bien toda su vida en el amor. Pues ahorita está casado y tiene su hijo, güey. Pero tal vez como que él no utilizó Tinder o esas otras aplicaciones como un método alternativo para encontrar pareja, güey. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, o se la vive trabajando o no tiene tiempo. Su círculo social es muy cerrado. Y de repente dice, pues me quiero enamorado, güey. ¿Qué hago? Pues, ay, esta aplicación, a ver, la voy a empezar a utilizar, güey. Como que no ha vivido esa parte. A lo mejor a él le llegó el amor muy chavo, güey. O le ha ido muy mal también. O él es a la antigüita, güey. Que él piensa que encontrar el amor en una aplicación no es encontrar amor, güey. Cuando a muchas personas le ha funcionado, güey. A muchas, yo conozco, güey. Y es más, por experiencia personal les puedo decir también, güey. Que el día de hoy he vivido cosas padres con las personas que conozco por internet, güey. Y no necesariamente pareja, sino hasta incluso amigos, güey. Incluso como Rodri que está aquí, güey. Lo conocí por internet, güey. Lo conocí por un juego y ahorita es uno de mis grandes amigos, güey. Y toda esa bolita que nos juntábamos a jugar, güey. Tengo a mi mejor amigo que vive en España que lo conocí por YouTube, güey. O sea, no significa que no puedas lograr cosas padres, ¿sabes? Es como utiliza las herramientas que tienes al alcance de tus manos para tu beneficio, güey. Nada más. Cultura pop ha transformado el amor en una idealización inalcanzable, ¿no? O sea, es como que hemos escuchado tanto sobre el tema y tanto se ha dicho y se ha escrito y se ha planteado sobre el tema que todo el mundo tiene esta noción de que no, es que no mames, el amor se siente súper bonito, es esta relación increíble, es algo respetuoso, es algo que florece, es donde te respetan como eres y te aceptan tus formas de ser y tú respetas al otro en toda tu esencia. Y en la práctica, el amor muchas veces es una cagada, ¿sabes? O sea, muchas veces el amor, güey, o sea, el amor se siente como una puta tortura. Que dices, a la verga, quítenme este virus, güey. ¿Por qué tan horrible? Sí, sí, qué cosa tan horrible, güey, pensar en ti a las dos de la mañana cuando tengo que trabajar, güey, es como que salte de mi cabeza, güey. O sea, siento que lo peor es que hemos glorificado tanto el amor que a veces te topas con este sentimiento tan instintivo, tan bonito, en toda su complejidad y con todas sus fallas, y ya ni siquiera lo aceptas, porque dices, no, es que no puede ser, si hay algo tóxico, si hay algo que no funciona, no es amor, ¿verdad? Ya, chingues madre, voy a regresar a Tinder, que al fin me cuentas que hay otras 10 mil opciones. No, a ver, eso está mal también, volvemos al tema del compromiso, o sea, si te vas a refar con una persona, comprometete que con esa persona vas a salir adelante y las cosas van a salir bien, güey, o sea, y a ver, entiendo que sí, el amor puede ser tan perfecto, pero también es bien caótico, ¿por qué? Porque es tan perfecto por lo que te hace sentir, güey, que por lo mismo puede ser muy caótico por lo mismo que te hace sentir, güey, ¿sabes? O sea, sí, vas a pasarla increíble, pero sí, también, vas a pasarla muy mal, güey, la vas a pasar muy, muy mal con el tema del amor. Nunca vas a poder hacer cambiar a tu pareja, nunca le vas a poder hacer cambiar de ideas, de pensamientos, de cuestiones que la hacen ser como son, y tú tampoco vas a cambiar, güey, pero se pueden llegar a ciertos aspectos que si lo trabajas y te comprometes, lo vas a poder cumplir, güey, y vas a tener al final un vivieron felices para siempre, que es lo que la mayoría de las personas, pues queremos, ¿no?, al final de nuestro camino en pareja. En el camino van a existir muchos tropiezos, sí, mientras los dos sigan en el camino y quieran seguir trabajando y quieran seguir echándole ganas, pues no van a tener absolutamente ningún problema. Por eso, desde el principio, todo este tipo de cosas se hablan. Ya uno llega en una edad en donde tienes que llegar a hablar y no es como, ah, ya, voy a sentir lo que se tenga que sentir y ya. No, desde antes se habla, quiero esto, 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 y si pasa esto, lo voy a solucionar con esto, 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 es lo que te ofrezco, ¿qué me ofreces tú? La otra persona te dice, pues esto, pues va, me gusta, a mí también, va, ahí está el compromiso, ahí está el pacto, y pa' adelante, güey.